Muchos de nuestros amigos oyentes me han estado escribiendo desde hace algún tiempo que ellos quieren tener experiencias de verdad profundas con Dios. Gente que quizás es recién convertida y gente que quizás lleva muchísimos años, pero que quieren tener una relación con Dios que sea emocionante y que sea profunda. Así que respondiendo a esa petición, he decidido hacer esta enseñanza de a las profundidades con Dios. Chicos, una vez estaba entrevistando al productor Alex Kendrick y dentro de las preguntas que le hice, le pregunté cuál era su verso favorito. Y él sin dudar rápidamente me dijo, Cristi, Jeremías 29.13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es la palabra de Dios. Tú me vas a buscar y tú me vas a encontrar, pero solo cuando tú me busques con todo tu corazón. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, cómo nosotros actuamos cuando nosotros buscamos algo con todo el corazón. Lo pregunté el domingo y me dieron tres respuestas y son las tres respuestas que cada uno tenemos que tener en mente. Un joven me dijo, Cristi, yo soy constante y consistente. Cuando yo quiero algo, yo lo pido hoy, yo lo pido mañana, yo lo pido pasado. O sea, soy consistente. ¿Les parece eso una respuesta correcta? Si yo quiero buscar a Dios y encontrarlo con todo mi corazón, yo tengo que ser consistente. No puedo convertirme y el lunes buscar a Dios, el martes buscar a Dios y cuando el miércoles como que no lo siento, como pues ya dejar de buscarlo. Hay un texto que dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Ese es nuestro texto tema. Con ese arranque exactamente. Y en la segunda persona lo que me contestó es, pues mira, yo soy una macacoa, así que yo soy persistente. No solamente estoy todos los días, sino que estoy ahí como quedando mis razones porque yo quiero que tú me des lo que yo estoy buscando. Y la tercera persona me dijo, yo cuando me acerco, lo hago con fe. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos 11.6, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Así que, ¿por qué yo no estoy encontrándome con Dios? ¿Por qué mis experiencias de oración no son emocionantes? ¿Por qué mis experiencias de oración no son reveladoras? ¿Por qué me aburro cuando oro? Pero posiblemente estas tres características no están en mi vida. No estoy siendo consistente. No estoy siendo persistente, constante. No estoy acercándome con fe. Me encanta cuando en el libro de Daniel vemos las revelaciones que Dios le daba a este hombre. Daniel entraba y dice la palabra del Señor que él iba tres veces al día en su casa, en su aposento. Dice la palabra del Señor que él constantemente, dice Daniel 6.10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Nosotros podemos hablar con Dios en el carro, podemos hablar con Dios, pero hay una realidad. Podemos hablar con Dios en la congregación, con todo el mundo, pero hay una realidad. Cuando tú quieres una relación íntima con alguien, tú necesitas tiempo de soledad. Dicho de otra forma, por ejemplo, yo puedo compartir con mi esposo con muchas amistades. Me encanta hacerlo. Me encanta compartir con mi esposo en la congregación. Me encanta compartir con mi esposo mientras vamos a hacer un sitio en el carro. Pero es imprescindible para mí compartir con mi esposo solo en mi casa cuando nadie más está. Y poder estar solitos él y yo en el sofá y tener estas conversaciones íntimas. Dice la Biblia que Daniel entraba en su casa, era un tiempo solo para Dios. Tú quieres realmente tiempos de emoción con Dios, donde Dios te revele cosas hermosas, donde tú puedas decir, yo realmente estoy profundizando en mi relación con Dios. Pues mira, hay que hacer como los orientales. Usted sabe que los orientales, hay ciertos orientales que para expresarte respeto, no te dan las cosas con una sola mano. Es decir, tú puedes estar pagando y nosotros, por ejemplo, le damos la tarjeta con una sola mano al que va a pagar. Pero él no. Los orientales muchas veces cogen las dos manos para entregarte lo que sea, aunque sea pequeñito, como un símbolo de respeto. Tiene que haber un tiempo en donde este sea solo tu tiempo, Señor. No te estoy dividiendo entre ver que no voy a chocar porque estoy en el carro. No, es un tiempo donde aunque yo hablo contigo todo el día, es un tiempo solo para ti. Y es un tiempo solo para mí. Es un tiempo para enfocarme. La palabra del Señor dice, quiero que me busques con todo tu corazón, con toda tu mente. Es decir, Cristi, yo quiero que tú te enfoques en mí y solo en mí durante ese tiempo. Y dice la Biblia que Daniel entraba en su casa. Ya no era el tiempo de estar, no era mientras estaba en palacio, no era mientras estaba dando. No, no, no. Era solito. Y dice que oraba tres veces al día. Mis hijos, seamos honestos. Dios, ¿hace cuánto tiempo tú no te sientas a hablar con el Señor? Que sacas un buen tiempo solo para estar con Él. Este hombre lo hacía tres veces al día. Lo hacía en la mañana, lo hacía en la tarde, lo hacía en la noche. ¿Por qué? Porque él tenía tiempos y experiencias con Dios maravillosas. Hay una realidad, si algo es aburrido para mí, yo no lo voy a hacer todos los días. Por eso es tan importante la consistencia, porque el tiempo con Dios, Dios me dice, es que tú me vas a encontrar, pero es solo cuando tú lo hagas de todo corazón. Ayer hablaba con una joven recién convertida que me decía, Cristi, yo oré por la mañana y por la tarde me dieron ganas de volver a estar con Dios. Pero dije, bueno, ya yo estuve con Dios hoy. Y ahora mientras te escucho hablar, digo, es que Dios quería estar conmigo otra vez. Mis hijos, tenemos que hacer esto. Es triste cuando nosotros incluso dedicamos una vida al ministerio o hacer cosas para el Señor y no sacamos tiempo para tener experiencias con Dios. Me encanta porque Daniel tenía experiencias reveladoras con Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel, vemos que este hombre tiene una vida tan interesante. En la revelación de Dios estaba en su vida. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2 nos habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este jefe sí que era difícil. Si usted cree que tiene un jefe difícil, escúchese este. Este tuvo un sueño y se lo olvidó. Y quería que los que trabajaran para él le dijeran cuál era el sueño. No solamente la revelación, sino que me diga qué fue lo que yo soñé, porque yo sé que era importante, pero a mí se me olvidó. Así que búsquenme en quién es y si no, los mato a todos. Este era un jefe malo. Era un jefe fuerte. Que me acuerden el sueño y que me lo interpreten. Y que me lo interpreten. Pero entonces la gente, los sátrapas y los sabios, le dijeron en Daniel 2.10, no hay quien le pueda declarar esto al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Mire, esto es imposible que nosotros le digamos a usted el sueño que usted tuvo. Y Nabucodonosor dijo, sí, pues los voy a matar a todos. Entonces van a donde Daniel, el que habla con Dios, el que profundiza, el que tiene una intimidad donde hay revelación de Dios. A veces hay gente que quizás te puede decir, oye, pero quizás porque tú tienes siempre algo nuevo o porque todo el tiempo estás, estás con el Dios que te está revelando cosas. Y eso es tan maravilloso. Y me encanta porque Daniel se metió con el Señor y en el capítulo 2, versos 17 y 23, dice que Daniel regresó a la casa y le dijo a sus amigos, los que también tenían experiencias profundas con Dios. Miren, vamos a orar al Dios del cielo que nos revele el secreto. Capítulo 2, del 17 al 23. Y miren lo que dice, dice, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Dice, él revela, decía Daniel, cosas profundas y misteriosas. ¿Qué cosas Dios nos revela en la intimidad? Cosas profundas y misteriosas. Y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él esté rodeado de luz. Miren, mis hijos, Dios ve todas las cosas. Dios ve lo que usted y yo no vemos. Yo creo que cuando un hombre y una mujer, cuando un joven y una jovencita, cuando un niño y una niña comienza a tener experiencias con Dios, comienza a sacar tiempo con Dios. Dios comienza a revelarnos cosas misteriosas que tú y yo no entendemos. Cosas que están ocultas que quizás tú y yo no estamos viendo y que tenemos que saber. Los tiempos con Dios para Daniel no eran tiempos aburridos. No eran tiempos donde él se sentaba, gracias Señor por la comida, gracias, no eran oraciones repetitivas. Era un tiempo donde él sabía, o sea, cuando yo busco a Dios con todo mi corazón, lo hago con constancia, lo hago con fe, lo hago con perseverancia. Y ese Dios me es revelado porque él me dice, yo me voy a dar a conocer, pero es solo si tú me buscas de todo corazón. Me encanta este Dios que se da el puesto. Yo no sé si ustedes, verdad, nosotras las muchachas, a mí esto es algo muy personal, verdad, muy mío y yo lo encuentro tan lindo. Cuando nosotras un hombre nos quiere enamorar y nosotras nos damos nuestro puesto. O sea, si tú quieres que yo me enamore de ti, tú te tienes que esforzar. El marido mío cuando me estaba enamorando tuvo que hacer y esforzarse. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú quieres saber que la gente te está buscando con todo el corazón. Y me encanta cuando Dios se da este puesto. Yo te amo, yo estoy contigo, lo he hecho todo por ti, pero yo quiero que tú sepas que si tú quieres estas revelaciones de mí, tú me tienes que buscar de todo corazón. Conquístame. Y me encanta, en el libro de Cantares dice que él nos conquista a nosotros. Pero a veces lo encontramos tan fácil. No, yo voy a orar dos minutos. Si Dios no me habla, pues es que a mí Dios no me habla. Me levanto y me voy. Sé constante, persevera. Yo quiero que tú me hables como Jacob con ese ángel. Tú no te vas a ir de aquí hasta que tú me bendigas. Yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú me hables. La mejor forma en la que Dios nos habla es a través de las escrituras. Ahí ha sido revelada toda su verdad. Pero yo le tengo que pedir al Señor, 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 revelame, como a Daniel. Ah, no, es que Daniel tenía un don. Estamos equivocados, mis hijos. Como Dios les revelaba a Daniel, Dios nos puede revelar a todos nosotros. Y yo les voy a demostrar eso con la palabra del Señor. Daniel dijo en el capítulo 2, verso 28 al 30, se paró delante de Nabucodonosor. Y le dijo, me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya sabiduría más que en todos los vivientes. A mí me ha sido revelada sabiduría. No porque no me han sido revelado los misterios de Dios porque yo tenga más sabiduría que Juan. Porque tenga más sabiduría que Carlos. Porque tenga más sabiduría que Ruth. Porque yo no tengo más sabiduría que todos los vivientes. Sino para que se dé a conocer al rey dos cosas. La interpretación, el misterio. Y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Mis hijos, esto es increíble. ¿Por qué Dios, para qué Dios se encuentra con Cristi cada día cuando Cristi le busca? Dios quiere que Cristi conozca los pensamientos de su corazón. Que los entienda. Que el revolú que tenemos en la mente los entendamos. Y segundo, para que Él nos revele los misterios que tú y yo no conocemos. Dios es un Dios de revelación. Pero yo tengo que buscarlo con todo el corazón. Así que en la mañana de hoy, yo quiero invitarte a que tú puedas ser constante, mis hijos. Estar con Dios no es aburrido. Si a ti una película, un deporte, algo te puede emocionar. No puede ser que el Dios que creó los cielos y la tierra, todos los planetas, los sistemas solares. El Dios que creó todos los animales, con todas esas jirafas, con sus cuellos largos. O sea, es un Dios creativo. Es un Dios que está lleno de vida. Es imposible que yo tenga una intimidad con Él y que sea aburrido. Así que lo que nos falta es ser perseverantes, ser consistentes y tener fe. En el tiempo devocional, ¿qué tú vas a hacer? Pues mira, debes hacer varias cosas. Número uno, la Biblia dice, entra por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Reconoce a Dios. Ten un tiempo, no estés repitiendo las mismas oraciones. Saca un tiempo para reconocer quién es Dios en tu vida. Lo segundo, calla la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, Jesús, cuando iba a reprender, Jesús le decía, cállate y sal de él. Así que tú en el nombre de Jesús, cuando tengas tiempos con Dios, calla la voz del enemigo. Y sujeta tu propia voz. Entonces píder al Espíritu de Dios que te ministre. Yo quiero terminar con esto. Pero es sumamente importante y es un verso sumamente revelador. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10. Entonces, escucha lo que dice Dios. Pero fue a nosotros a quienes Dios les reveló estas cosas por medio de su espíritu. Y ese espíritu es con mayúsculas, así que es el Espíritu Santo. Pues su espíritu, mire lo que hace, investiga. Como Sherlock Holmes. Entonces, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué dice este verso? Dice, aquí hay dos personas. Está Dios y estás tú. Quien único te conoce a ti es tu propio espíritu. Quien único conoce a Dios es su propio espíritu. Ese espíritu santo investiga lo que hay en el corazón de Dios. Y ese espíritu te ha sido dado para que venga a ti y te revele lo que hay en el corazón de Dios. Mis hijos, los tiempos con Dios de oración son tiempos donde el espíritu te va a revelar lo que hay en el corazón de Dios. En cada oración, en cada tiempo, tienen que haber experiencias hermosas. Recuerdo cuando yo comencé a entender esta realidad. Era muy jovencita y yo quería tener tiempos de intimidad con Dios donde realmente fueran extraordinarios. Y yo recuerdo estar en mi casa orando, durmiendo una mañana. Mami estaba al ladito. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me levanta y me dice, Cristi, quiero que ores por tu familia. En ese momento yo comencé a orar y el Espíritu Santo me reveló esto. Fue bien impresionante para mí y es lo que quiero compartirte. Yo comencé a ver la casa de mi bisabuelo y yo comencé a decirle a mi mamá, Mami, yo estoy en el nombre de Jesús orando, pero yo estoy viendo la casa diferente. Donde está esta área del balcón hay como una puerta. Y mami empezó a decirme, Cristi, así era la casa de mi abuelo cuando tú no habías nacido. Y yo comencé en el espíritu a entrar a esa casa. Y yo comencé a ver como si fuera guindado del techo, como unos muñecos que tenían alfileres. Y yo le dije, mami, yo estoy viendo esto. Y mami comenzó a llorar y me dijo, tus bisabuelos, mis abuelos, eran gente espiritista. Y eso ustedes no lo saben porque cuando mi papá se convirtió, pues nosotros empezamos a vivir una vida diferente. Y yo le dije, mamá, yo estoy viendo esto. ¿Quién te está revelando esto? Dice la palabra del Señor, yo te mostraré misterios y cosas ocultas. Mis hijos, esto no es espiritismo. La Biblia dice en el libro de Daniel. De hecho, dicen Jeremías 33, 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas que están ocultas, que son grandes y que tú no conoces. Y ese día, Juan, yo comencé en el espíritu a romper con cosas que ciertamente podían estar lastimando a mi familia. Así como nosotros oramos por los que vienen. Antepasados también estuvieron haciendo cosas para los que venían y estuvieron atando. Dios quiere que tú dejes de estar. Señor, te doy gracias por la comida. Te pido, Señor, por esta casa. No, no, que tú comiences a tener experiencias donde Dios te revele, donde Dios le revele lo que le está pasando a tu compañero de trabajo, donde tú comiences a orar y la gente sea sanada, donde tú entres al cuarto y pasen las horas y no te des cuenta porque Dios te está revelando cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entra a las profundidades con Dios. Saca tiempo con Dios. Sé constante. No tengas una vida cristiana aburrida. Ten una vida con Dios profunda. A las profundidades con Dios.